Bienvenidos al Colegio Don Bosco, ven para conseguir juntos su bonita vida. Hay villanura, embrujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía. En la alborada, el sol te besa y del estero al morichal. Cuando yo entré, su nombre era Mi Pequeño Mundo. Teníamos la sede en el Barzal. Ahorita que ya está acá está mucho más ampliada y ha progresado gracias a las directivas. Y nuevamente vino la solicitud de los padres de familia cuyos hijos terminaron el ciclo de educación básica primaria para que el colegio continuara ofreciendo los demás grados. De ese modo el colegio se fue desarrollando. Pasó de llamarse Mi Pequeño Mundo a tomar la denominación actual de Colegio Don Bosco desde el año 2007. Principalmente son los valores, los principios que nos enseñan desde muy chiquiticos y todo el esfuerzo que hacen los directivos y los profesores para que día a día seamos mejor personas integralmente. Nuestro proyecto educativo está fundamentado en valores. Consideramos que nuestro propósito final es el de formar unas niñas y jóvenes muy buenas personas y con un alto nivel de competencia académico. Los valores por la educación que me dan cuando llegue a la universidad ya no me va a quedar difícil y pesado el estudio sino que ya me va a quedar fácil por el método que utilizan aquí en el colegio. El colegio Don Bosco se caracteriza por sus valores, por tener muy buena educación, en este caso educación muy superior. El colegio Don Bosco en su visión tiene la proyección de llegar a ser un colegio líder en el departamento del META y en la región de la Orinoquía tanto por esa solidez académica como también por ese reconocimiento que tenga por los valores que se le proporciona a los estudiantes. Su enseñanza, la calidad de los profesores y la calidad de los directivos hace que todos los estudiantes del colegio Don Bosco sean excelentes personas integralmente tanto académico como disciplinario. Los principios que nos han dado para construir mi proyecto de vida siempre son los mejores. En últimas, nuestros resultados implican que nuestros estudiantes van a cursar la educación superior por eso y por la modalidad del colegio que es la de bachillerato académico tenemos un alto nivel de desarrollo en cuanto a niveles de exigencia, niveles de calidad académica pero siempre acompañados de una excelente formación como personas. El colegio actualmente ostenta la categoría de nivel muy superior de acuerdo con las pruebas a ver de un décimo grado y también en las pruebas a ver de tercero, quinto y noveno el colegio ha estado superando los promedios tanto a nivel local como a nivel regional. Bienvenidos al Colegio Don Bosco, Duca para la Vida, haciendo vivir. El rocío besa las flores, ay mi llanura La patria entera de tu nobleza seufana Con tu bravura caldeaste el alma de quienes todo lo dieron Para ver la victoriosa, digna, grande y soberana Grande y soberana Grande y soberana Gracias.